Con toda hernia por tenerla Con toda hernia por tenerla Si me preguntan pa' él si le digan ¿Y qué robarían? ¿Qué podían? Por tenerla Hasta el fondo de la tierra Buscaría su bien Me enfrento a la mafia Pago la miedo externa Me lanzo a presidente Para que tú salga el flema Y daría a mí que ese Cambiaría mi religión Por ella traigo todo hasta mi corazón ¡Ey! 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 Con toda hernia por tenerla Si me preguntan pa' él si le digan ¿Y qué robarían? Con toda hernia por tenerla Hasta el fondo de la tierra Buscaría su belleza En toda hernia por tenerla Si me preguntan pa' él si le digan ¿Y qué robarían? Con toda hernia por tenerla Hasta el fondo de la tierra Buscaría su belleza Me lanzo al vacío Nodo está la claridad Escalo en contra Everest Hasta el final Daría mi locura Hasta mi reputación Por ella soy un santo de su debo ¿Y cuánto daría? Por tenerla Si me preguntan pa' él si le digan ¿Y qué robarían? Con toda hernia por tenerla Hasta el fondo de la tierra Buscaría su belleza Daría mi diploma Toda mi reputación Me convirtió en un estúpido Por otro y desamor De un día Si me monta es La luna y el sol Por ella dijo Toda esta es la canción ¡Hey! 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 ¿Por qué daría? ¿Por qué daría? ¿Por qué daría? ¿Por qué daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Buenas noches Muy buenas noches Barranquilla Qué lindo ver esta nueva plaza Llena de gente Revivida, renacida Con música Con cultura, con arte De verdad muchísimas gracias Al Jam Session Esta noche Al equipo de Saskia Víctor Muchísimas gracias Por renacer este espacio La verdad Honestamente Es la primera vez Que veo que se arma algo aquí Nunca lo he visto Y qué lindo Ver Un nuevo espacio Para la música Y para el arte Un aplauso para ustedes Por haber venido Por adornar este espacio Por hacerlo de Reviver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!